El Gobierno de Canadá sancionó este miércoles a 15 altos funcionarios orteguistas, incluyendo a la asesora e hija de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo. Las sanciones son en respuesta a las continuas violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua, dice el comunicado oficial del gobierno canadiense. También fueron sancionados los comisionados generales de la Policía Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, Fidel Domínguez, jefe de la Policía en León y Juan Valle Valle, jefe de Vigilancia y Patrulla. La sanción incluye al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, la fiscal general, Ana Julia Guido y el magistrado del Poder Electoral, Lumberto Campbell. También fueron sancionados los diputados Walmaro Gutiérrez y Edwin Castro, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, y el director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de brigada, Julio Rodríguez Valladares, el conocido testaferro de la familia presidencial, José Mojica Mejía. Las sanciones incluyen la congelación de activos en Canadá, así también como la prohibición de realizar cualquier transacción con ciudadanos canadienses dentro o fuera de ese país, además de restricciones migratorias. A esta lista de funcionarios se suman nueve personeros del régimen que el gobierno de Canadá sancionó en junio de 2019, entre los que se destacan la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo, el director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, y el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretenden imponer un apagón informativo en el país. Así lo revela un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que documenta el agravamiento de las agresiones contra el periodismo en Nicaragua en las últimas semanas. Una misión internacional de la CIP mantuvo reuniones virtuales entre el 28 de junio y el 2 de julio con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Yonet, aseguró que tras la conversación se pudo comprobar una grave degradación de los derechos humanos en el país. Entre las afectaciones registradas por la CIP están las presiones a anunciantes comerciales, retenes policiales en medios y casas de periodistas, y amenazas para reducir la actividad crítica en redes sociales y la participación de fuentes informativas en los medios de comunicación independientes. En Cuba, el diario digital 14 y medio contabiliza alrededor de 5.000 personas encarceladas o investigadas por su participación en las protestas, entre estos 120 activistas y periodistas independientes. El régimen cubano restableció el servicio de Internet que había sido suspendido para evitar la difusión en tiempo real de las protestas ciudadanas. Sin embargo, las redes sociales y las aplicaciones de mensajerías siguen bloqueadas. Periodistas independientes en La Habana informaron que policías, militares y fuerzas de choques castristas mantienen tomadas las calles. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha iniciado la búsqueda de la variante del virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, a pesar que desde mayo cuenta con el equipo de tamizaje molecular necesario para hacerlo. Ni el Minsa ni el gobierno de Ortega han informado públicamente si el país tiene planes para identificar las variantes. Tampoco comentaron sobre la llegada del equipo de tamizaje molecular donado a Nicaragua por la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha identificado cuatro variantes de preocupación, alfa, beta, gamma y delta. Esta última fue reportada por primera vez en la India y amenaza con ser el predominante por su alto nivel de transmisibilidad. Este martes, el Ministerio de Salud reportó 306 nuevos casos de COVID-19 en la semana del 7 al 13 de julio, una cifra que no se registraba desde julio de 2020, cuando se registró el pico más fuerte de la pandemia en el país. Pese al incremento de contagios, el gobierno de Daniel Ortega no emite una alerta nacional ni pide a la población extremar las medidas de prevención, mientras sigue promoviendo actividades masivas en todo el país. ¡Gracias!